Pero... A ver, ¿qué me cuentan ahora? Cualquiera puede llevarse el premio. No pensé que lo lograríamos, pero... Con esfuerzo, aquí estamos. Voy a por ti, Nate. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. Y no la saludan, tío. Vale. Increíble. ¿Estamos? Sí. Todos listos. Ok, dale. ¿Qué sentís de cara al próximo gaunet? Estamos bastante, bastante seguros. No hay nadie que suponga una amenaza para nosotros. Nadie. Nadie, nadie. Alerta, spoiler. Esta temporada terminará igual que en los últimos cinco años. Si otro equipo quiere hacerse con el trofeo, se las verá conmigo. Con nosotros. Toma. No. Conmigo. El tercero más Q. El tercero más Q. mola can you know? a darle madre mía con el camioncho y se llevó en el caso lo peor lo peor es que se llevó muy bien míralos cu cu no me estoy empujando ah tercero va un camion increíble increíble me encanta estar de vuelta como lo echaba de menos no 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 Ah, tenía que chocar. En todas tengo que chocar, increíble. En todas choco, tío. Bien, todos. Bien, todos. Bien, todos. Bien, todos. Qué paliza Qué paliza Obvio Está el infinito, baby Qué paliza Era daunted, San Francisco Qué malo El número 22 de Seneca se choca Un mal día para Seneca Counter Barcelona Bueno, lo que llevamos Mamma mia Ahora sí Es de eliminación, ¿no? Vale Vale, dale No sé, es que no me meto por el medio ni de coña Rene, rene, rene Vale Vale Es unos acelerones, esto Vale, es esto Y bueno, que son todos eso, eh Cuidao, cuidao ¡Yumi! Vale, Lara, 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 no hagas eso ¿Dónde vas? Vale, ¿dónde vas? Vale, Lara, 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 Avengers News ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Puedo con la presión? Puedo con ella.